Bueno, yo creo que Mbappé ya está hecho por Real Madrid, un 99,99% puede ser un factor que no exista en estos momentos, pero está en el Real Madrid y Mbappé. Siempre ayudan a mantener y a crecer, siempre digo que no hay que empeñarse en tener grandes jugadores para crecer tus competiciones, pero ayudan muchísimo para crecer, tienes que tener una estrategia adecuada, entonces va a ayudar muchísimo la llegada de Mbappé a nuestra estrategia. Con eso no quiero decir que es imprescindible, no, pero ayuda, sí, prefiero que estén que no que no estén, pero nuestra estrategia se basa mucho en un crecimiento de la marca, de la competición, de todo lo que hay, porque este año no estaba Mbappé, pero yo creo que el jugador más en forma que hay ahora mismo, o los dos más en forma que hay en el fútbol europeo son Bellingham y Vinicius, creo que son los que más en forma están en el fútbol europeo más que Mbappé, esa es la opinión y lo que se ve, y luego, claro, Bellingham ha sido para el fútbol español y el fútbol europeo, porque ahora parece que Bellingham todo el mundo lo conocía en el Borussia Dortmund, y no lo teníamos fichado muchos.